15 Mujeres físico-culturistas que no creerás que existen El mundo del físico-culturismo está lleno de personas que han hecho historia. Normalmente, hablamos de los hombres que llegan a este punto, pero la realidad es que hay mujeres dentro de este mundo que también han llegado incluso a destronar a hombres en este deporte, y en este video estaremos conociendo algunas de ellas. Espero que tengas tus palomitas a la mano y estés muy cómodo. Para conocer a 15 Mujeres físico-culturistas que no creerás que existen. Así que, empecemos. 15. Joanna Thomas Desde la corta edad de 14 años, Joanna Thomas estuvo muy enamorada del culturismo y comenzó a entrenarse, a pesar de venir de una familia que no tenía nada que ver con este deporte o algún otro. A la edad de 21 años, tomó renombre en el mundo del culturismo por haber batido un récord mundial al ser la mujer más joven dentro del mundo del físico-culturismo profesional. Se volvió famosa en los Estados Unidos, logrando rangos altos en competencias desde 1997 hasta el 2007. Durante mucho tiempo, se preguntaban cómo Joanna podía lograr semejantes resultados con su cuerpo, y mientras todos creían que se inyectaba esteroides para tener ese gran cuerpo musculoso, la verdad es aún peor, ella se sometía a masajes insoportables. Estos le destrozaban los músculos, aunque eran dolorosos, fueron estos masajes la que la ayudaron a tener ese gran cuerpo musculoso, pero la historia no resultó con un final feliz. 14. Denise Rutkowski Sin duda alguna, no podrás creer que la Denise del mundo del físico-culturismo, y la Denise después de salir de ese mundo sean la misma. En 1993, Denise era toda una estrella del físico-culturismo, ganando así el primer lugar en cinco competencias nacionales entre 1988 y 1993, y por último, ganando el segundo lugar en la Miss Olimpia. Pero como ya sabes, para que Denise esté en este video, es porque guardaba un secreto oscuro. Ella abusaba de los esteroides, y no fueron hasta 20 años después que estos mismos le pasaron factura a Denise. En 2013, ella fue arrestada por allanamiento de morada, pero a pesar de que pueda sorprenderte, este evento no es lo más impactante. Podrás ver en las fotos que Denise parece otra persona totalmente irreconocible a su era del fitness. Ella llevaba consigo todos los efectos secundarios de los esteroides anabólicos. Fue arrestada cuatro veces más, entre el 2013 y el 2015, pero a ella le quitaron todos los cargos. Como podemos ver en las fichas policiales, muy difícilmente creeríamos que una persona se recuperaría de algo así. Pero Denise sí lo hizo. Posteriormente trabajó duro para volver a la sociedad, se volvió encargada de un refugio y trabaja con la policía para ayudar a los niños sin hogar. 13. Irene Andersen En Suecia, el físico-culturismo es algo realmente peligroso. Te preguntarás por qué. Es debido a que los esteroides son ilegales y se podría decir que una enorme cantidad de personas en este mundo del físico-culturismo lo usan para sus entrenamientos. Vamos, ya debiste haber notado eso. Irene Andersen es el nombre de la danesa que llegó demasiado lejos en Suecia. Ella descubrió que esta amenaza era real. La danesa, que prácticamente lo había ganado todo, que había estado en los estándares más altos. Irene fue interrogada por la policía junto a 11 físico-culturistas más, pero a Irene se le descubrió una pequeña dosis de esteroides, lo que la llevó a confesar que los usaba. Irene Andersen fue multada con casi 500 coronas, que en su momento eran unos 89 dólares. Lo cual no es mucho dinero, pero es un alto precio para su reputación. 12. Denise Massino Casi me equivoco cuando investigaba para este puesto con la culturista Denise Rutowski, que acabamos de conocer. Es que ambas tienen el mismo nombre. Pero aunque comparten el nombre y también el mismo amor por el culturismo, Denise Massino no llegó a coronarse en lo más alto del podio de Miss Olimpia en el transcurso de toda su carrera, aunque sí llegó muy cerca de ese gran logro en el año 2004, cuando quedó de segundo lugar en este prestigioso torneo. Denise no solo quedó en el mundo del culturismo. Esta mujer tenía otra pasión en la que también estaba bajo el lente de una cámara. Probó suerte en el mundo del cine y llegó a participar en un par de películas y en un documental llamado Adventures of Misfit. 11. Mimi Dátomo Desde la década de los 90, para Mimi, el fisicoculturismo lo era todo, y gracias a su deseo de ganar, esto la llevó a convertirse adicta a una gran combinación de esteroides para obtener el cuerpo que necesitaba. Mimi Dátomo tomaba un cóctel químico que incluía esteroides, insulina, diuréticos, hormona de crecimiento humano y bloqueadores beta. Incluso medicamentos contra el VIH, estos la ayudaron a conseguir los más altos rangos en todas las competencias en las que participaba. Pero como a Nicole, esta combinación tan descarada empezó a hacer estragos con su apariencia y empezó a lucir como un hombre. Esto es algo que ella no quería para su cuerpo, así que decidió dejar de tomar esta gran combinación de químicos. Luego de tres años de rigurosa recuperación, Mimi logró mejorar considerablemente su salud. 10. Nicole Bays Si eres un verdadero demente, seguramente este nombre se te hará familiar, pero por si no lo recuerdas, te refrescaré un poco la memoria. Nicole Bays fue una neoyorquina nacida en el año 1964, que desde muy pequeña se sintió apasionada por el mundo del culturismo. Su inicio en el mundo del culturismo fue en 1985. Llegó a levantar 140 kilogramos, algo realmente increíble. Pero como ya sabemos, para que Nicole esté en este video, es porque llevó esto a otro nivel. Pues como podemos ver en las imágenes, ella gozaba de un gran cuerpo, pero eso no era suficiente para ella, cosa que la llevó a inyectarse esteroides anabólicos. Para finales de los años 80, Nicole tenía una apariencia extrema, a comparación de la Nicole Bays totalmente natural. Estos esteroides, además de ayudar a obtener masa muscular, tan bañaba al luchador como si fuera su guardaespaldas, cosa que no era muy difícil para Nicole. 9. Candice Armstrong Sin duda, este es uno de los cambios físicos más impactantes de todo el video. Candice Armstrong era una chica rubia que, por culpa de los esteroides, se convirtió en una descomunal mujer con un aspecto extremadamente masculino. Candice era una mujer que tenía el sueño de convertirse en la mujer más musculosa y fuerte del mundo, y no pensaba dejar que nada la detuviera. Por lo que optó por un camino que, como podemos observar, no fue el más indicado. Es impresionante cómo fue su cambio de una chica rubia a una mujer que, sin ofender, no logramos distinguir qué es. 8. Kessia Mirelis Prácticamente hay dos opciones cuando entras al mundo del físico-culturismo. Ganar masa o tener los músculos lo más destrozados posible. 9. Kessia Mirelis estaba más interesada en la segunda opción. Podemos ver a la brasilera cómo luce un gran cuerpo, pero Kessia se obliga a llevar una gran dieta de cero grasas para lucir este gran cuerpo. Pero la dieta estricta y este gran cuerpo no es lo más sorprendente de Kessia. Me creería si te dijera que su historia en este mundo inicia cuando ella solo tenía 5 años de edad. Increíble, ¿no crees? Posiblemente no creas lo que te estoy diciendo, pero es real. Kessia, gracias a su gran cuerpo y trabajo duro, se ha ganado un renombre en el mundo del físico-culturismo. Esta famosa modelo tiene una gran cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram, donde muchos siguen su progreso día tras día. 7. Laura Carolan Esta mujer de 65 años logró algo que parecía realmente imposible para ella, posicionándose como la primera mujer físico-culturista del mundo. Podemos decir que gracias a esta mujer es que toda mujer que ama este deporte pudiera participar en cualquier concurso de este estilo. Es muy posible que la gran mayoría de las físico-culturistas del mundo tengan como inspiración a Laura Carolan, ya que además de ser la primera mujer participando en este deporte, también es una de las mejores exponentes del mismo. Llegar hasta este punto no fue algo realmente sencillo para Laura. Tanto sus padres como la misma comunidad deportiva del culturismo rechazaba la idea de tener a una mujer practicando este deporte. Pero como vemos, la perseverancia de Laura rindió frutos y ahora cualquier mujer que adore este deporte puede participar en grandes campeonatos mundiales. 6. Iris Kyle Continuando con leyendas del culturismo, tenemos a una mujer que aún hoy en día sigue logrando historia y batiendo récords en el mundo del físico-culturismo mundial. Iris Kyle es una mujer nacida en Michigan, Estados Unidos, que lleva desde el año 1999 concursando en grandes torneos de culturismo. Es conocida en este deporte con el apodo de la Ronnie Coleman mujer, y es que es comparada con uno de los mayores exponentes del físico-culturismo. No es para menos, ya que Iris ha ganado 9 títulos de Miss Olimpia de forma consecutiva, siendo así la mujer que más títulos consecutivos ha ganado en este torneo. No hay duda que la dedicación y el amor de esta mujer hacia este deporte es algo indescriptible, y tengamos por seguro que aún hoy en día, con 47 años, esta mujer seguirá dando de qué hablar en este deporte en todo el mundo, y seguirá siendo la inspiración para muchas mujeres en este deporte. 5. Rachel Maglish Hablar de Rachel Maglish es llegar a la historia del físico-culturismo femenino. Esta mujer, nacida en Texas, Estados Unidos, hija de inmigrantes mexicanos, llegó a ser la primera campeona del campeonato de Miss Olimpia en toda la historia. Llegó hasta ese punto de la forma que ella menos esperaba. Rachel nunca fue una real aficionada al culturismo, con decirte que ni pensó en ningún momento entrar en el mundo fitness, pero durante su etapa universitaria trabajaba en un club de salud. Fue acá donde creó una sociedad junto a otros compañeros del club, y crearon el Sport Palace dentro de la universidad. Fue durante esta etapa que Rachel empezó a tener una vida ejercitada. Su asociación tuvo tanto éxito que abrieron otras dos instalaciones más. Su afición por el ejercicio fue creciendo considerablemente. Tenía como inspiración a una mujer llamada Lisa Lyon, una de las pioneras del culturismo femenino de aquel entonces. Para el año 1980, Rachel decidió dar un paso que marcaría su vida entrando al campeonato Miss Olimpia, que se celebraría por primera vez en la historia, ganando el primer lugar, convirtiéndose así en una leyenda de esta competencia. 4. Brigitta Brezovac Brigitta es una mujer eslovena de 42 años, que para el momento de su retiro en el 2013 tenía el estatus como la quinta mejor deportista del físico-culturismo en la lista de clasificación del culturismo femenino. Para llegar a tener este gran honor, Brigitta entrenó muy duro desde los 14 años, cuando en la habitación de un novio en la escuela vio un par de pancartas. Una de Corey Everson, culturista ganadora de seis títulos consecutivos de Miss Olimpia, y otro de Anja Langer, otra famosa culturista de los años 80. Desde ese entonces, Brigitta decidió ejercitarse para tener el cuerpo de estas mujeres, de las cuales tomó la inspiración. Aparte, decidió practicar karate como deporte alternativo, así que te imaginarás lo peligroso que puede ser meterte con esta mujer. En el año 2001, con tan solo tres meses de preparativos, Brigitta se inscribió en el Campeonato Mundial de Culturismo, quedando en cuarto lugar en su primera competencia. A pesar de que Brigitta nunca consiguió el primer lugar en el Miss Olimpia, entró varias veces al podio, por lo que era una deportista bastante competitiva y decidida. 3. Debbie Lacevsky Hablar de Debbie es hablar de una mujer que tuvo que luchar contra varias injusticias en el desarrollo de su carrera como físico-culturista. Esta mujer nacida en Wisconsin, desde muy joven era aficionada a los ejercicios, en la primaria y secundaria, era una distinguida atleta, y fue durante esta etapa de la secundaria que quedó enamorada del físico de la actriz Linda Hamilton, de la película The Terminator. Desde los 20 años empezó a ejercitar su cuerpo de forma más activa para lucir unos músculos impresionantes, y luego de cuatro años participó en su primer torneo de poca monta, ganándolo de forma impecable. Desde ese momento, Debbie se motivó aún más, queriendo llegar a la cima. Pero este camino fue difícil, varias injusticias por parte de los jueces la tenían al borde de la desesperación, pero ella estaba decidida a llegar a la cima. Luego de tanta lucha, Debbie debutó en el año 2008 en el Miss International y en el siguiente año en el Miss Olimpia, quedando en el podio durante siete años consecutivos. 2. Mariana Komlos. Coloco a Mariana Komlos en este top por ser una mujer que luchó durante varios años contra una enfermedad que no perdona a nadie, pero eso no le impidió continuar con sus sueños de participar en varios torneos de culturismo. Desde el año 1993 empezó a participar en torneos regionales, y para 1997 logró su primer triunfo en el campeonato de Columbia Británica en la clase de peso medio. Se convirtió en una persona bastante conocida y cara de muchas revistas en los años 90. Su carrera como culturista terminó en el año 1999, pero no sin antes ser colocada en el puesto número 36 del top 100 de las mejores culturistas que jamás han competido. 1. Alina Popa. Alina, desde los 12 años, era una distinguida atleta en su país natal, Rumania. Su primera entrada a un gimnasio fue a los 19 años, simplemente para perder peso y lucir una figura más atlética. Algo cotidiano, pero fue en este lugar donde Alina veía cómo una chica se preparaba para un campeonato nacional junior de culturismo, y al ver su impresionante físico, fue su primera inspiración para tener el físico que hoy en día luce. En el año 2000 participó en su primera competencia local, quedando en segundo lugar, y desde entonces nada la paró. Su hambre de victoria y de llegar a lo más alto de la competencia la animó hasta el punto de mudarse hasta los Estados Unidos para continuar compitiendo en las más exigentes competencias de físico-culturismo. Desde el 2010, Alina participó en el primer Miss International y en el 2011 en su primer Miss Olimpia, y desde entonces no ha dejado de conquistar el podio en varias oportunidades. ¿Cuál de todas estas deportistas fue tu favorita? Espero que hayas disfrutado este video. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Ah no! Espera, espera. No olvides dejar tu super like y tu suscripción para no perderte otro super video. Nos vemos en otra ocasión, mi super genio. ¡Adiós! 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 ¡Oh, eh! ¡Adiós! ¡—! y y y y y y y